Bueno, 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 amigos, tenemos noticias, sí, más noticias, claro que sí. Quebron, ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es tu canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria. Atención, porque tenemos una noticia que la verdad que la veo bastante interesante en el... Bueno, lo veíamos oliendo, lo que viene, lo veíamos oliendo, no lo vamos a negar, pero realmente me gusta, vale, me gusta Weirdir, me gusta Weirdir. Quebron, ¿qué queréis que os diga? Ya, ya, ya os digo y ya sabéis de qué va la noticia, ¿no? Pues venga, vamos a ello, nos dice prepárense para el evento paraíso invernal de este año y el debut de Weirdir en Pokémon GO durante el día de incursiones de Weirdir. Miradlo aquí, qué bonito él, ¿eh? No me diréis que no. Ebonico, quebron, Ebonico, me gusta. No sé a vosotros si os gusta o no, pero yo lo veo bonito, ¿vale? Nos dice Entreadores el evento paraíso invernal de este año, está lleno de diversión, completa los desafíos de colección para conseguir encuentros con Pokémon temáticos del evento, experiencia, artículos y mucho más. El día de incursiones de Weirdir, atención, también tendrá lugar durante el evento Weirdir el Pokémon Gran Cuerno. Gran Cuerno tiene, ¿eh? Sí, Gran Cuerno, claro que sí. Hará su debut en las incursiones de Pokémon GO. Además, si tienes suerte, podrás encontrártelo con su versión, vario color, su versión Shiny, ¿eh? Shiny, cómo me gusta, quebros decirlo. Brillante, me gusta, me gusta. Vamos a ver qué nos dice. Día de incursiones de Weirdir, sábado 23 de diciembre, de 2 a 5 de la tarde en tu horario local. Y en el mío, y en el de todos, básicamente, tendremos un día de incursiones especial para celebrar el debut de Weirdir en Pokémon GO. Weirdir aparecerán incursiones de 3 estrellas. Si tienes suerte, podrás encontrarte con uno vario color. Weirdir, quebrons, 3 estrellas, se podrá hacer en solitario, ¿vale? Se podrá hacer en solitario, sí. No tengáis miedo, que 3 estrellas es como el del Samurot de Isui del otro día, ¿vale? Facilito. Weirdir, el Pokémon Gran Cuerno, hará su debut en incursiones en Pokémon GO y aquí lo vemos, qué bonito, con su versión Shiny. Atención, bonus del evento, dice Weirdir, aparecerá con más frecuencia en incursiones. Tendrá más posibilidades de encontrarse con un Weirdir vario color y hasta 5 pases de incursión diarios adicionales al girar fotodiscos y gimnasios durante el evento y hasta 2 horas después. Así que tendremos, ojo, quebrons, tendremos 5 y si te guardas en el día anterior, 6, gratis. Más lo que cada uno pueda hacer, pues que no sea gratis ya, ¿no? Si quieres hacerte más, pues los haces, ¿vale? El límite de pases de incursión remoto aumentará a 10, ¿vale? Desde el viernes a las 6 de la tarde, España, creo, hasta el sábado a las 9 de la tarde, España, o yo qué sé, me da lo mismo, ¿vale? Básicamente aumentarán 10 todo el día, ¿vale? Mientras haya incursiones de este en todas las fases horarias de lo que viene siendo del mundo, entiendo yo, ¿no? Pues si te puede invitar de otro lado, pues que puedas hacerlo. Paraíso invernal. Desde el sábado 23 de diciembre a las 10 de la mañana hasta el domingo 24 de diciembre a las 8 de la noche. O sea, desde las 10 de la mañana ya tendremos un evento, ¿eh? Luego el weirding este saldrá a las 2 en incursiones, pero ya a las 10 de la mañana ya tendremos un evento, ¿vale? Que durará hasta el día siguiente, ¿vale? El 24 de diciembre a las 8 de la noche. 24, no, es 25 de diciembre. Fun, fun, fun. Básicamente KeyBrons el 24 de diciembre, que es el día de Nochebuena, ¿vale? A las 8 acaba. Bonus del evento. Se pueden realizar hasta 5 intercambios especiales al día. Los intercambios realizados durante el evento requerirán un 50% menos de polvo estelar. El doble de experiencia por ganar batallas de incursión. Además, habrá un desafío de colección. Llegarán los desafíos de colección temáticos. Completar los desafíos de colección centrados en la captura y la evolución para conseguir un encuentro con weirding y otras recompensas. O sea que, bueno, el desafío sale antes y a lo mejor, si lo haces, ¿no? Pues podrás conseguir el weirding antes, ¿no? Y uno gratuitamente sin tirar de raid, ¿vale? Que está bien. Completar el desafío centrado en el intercambio para conseguir un encuentro con Psyduck con un atuento festivo y otras recompensas. Así que, ojo, ¿vale? Tendremos dos desafíos. Uno centrado en la captura y evolución y otro centrado en el intercambio. O sea, hay que buscar a alguien para intercambiar ese sábado, ¿eh? Cuidado. Habrá exhibiciones en paradas, ¿vale? Durante el evento que podrán participar Pokémon con la temática del evento. ¿Qué temática? Esta, ¿vale? Pues supongo que estará el Psyduck. O el Weirdir. O no tengo ni idea. No tengo ni idea, ¿vale? Porque aquí no hay salvajes. O sea, lo que realmente hay es esto. No hay nada más. Así que no sé cuál será el tema. Supongo que podremos dejar a Weirdirs por ahí, ¿vale? Expuestos y demás. Me parece que también paso con Samburot. Es que no lo sé. No me acuerdo ahora ya si el Samburot lo tenía o no. Decidmelo en los comentarios. Quiero ver si Samburot de Isui tenía. No hay nada más, ¿verdad? No, no hay nada más. Este es el evento, ¿vale? Vamos a ver un poquito, a saber un poquito más sobre Weirdir, ¿vale? Porque realmente tengo yo la, la... No sé, ¿sabes? La, la, la... No sé, el... ¿Qué pasa? Diferencias entre macho y hembra no hay ningún apreciable, nos dice. ¿Vale? Para evolucionar de Stunler a Weirdir, en teoría, tendremos que usar 20 veces Asalto Barrera en estilo rápido. O sea, que básicamente que no se puede... En la actualidad no sabemos cómo se hará. De momento, si hay idea de incursiones, no creo que se pueda hacer mediante, eh... Mediante evolución, ¿vale? Directamente, pues solo de... No sé, ¿vale? Este es un Pokémon normal psíquico. ¿Vale? Normal psíquico de octava, ¿no? Sí, de octava generación, ¿vale? 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 Es la evolución de Stunler. O sea, es una evolución, realmente. O sea, Stunler debería de poder evolucionar en este. ¿Vale? Debería de poder evolucionar en este. Pero bueno, vamos a ver un momentito. Puede aprender Asalto Barrera, Placaje, Malicioso, Impresionar, Hipnosis, Pisotón, Ataque, Arena, Derribo, Ray, Imitación, Cabezazo, Zen, Sellar, Doblefilo, Mega Cuerno... No sé con qué lo pondrán, ¿vale? Y todo esto de aquí, que eso es mediante MT. Pero bueno, a Pokémon GO le da igual el MT, ¿vale? O sea, que puede ser que lo pongan. ¿Vale? ¿Cómo ir a por él? ¿Con qué hay que atacarle? Pues, básicamente, bicho y siniestro, ¿vale? Débil a bicho y siniestro. Es lo que hay que hacer. Ir por él con bicho y siniestro, básicamente. El variocolor, Keybrons, que no lo hemos visto, es así. ¿Vale? Es como verdesito, como el otro, ¿vale? Como el Stunler, que es verdesito. Igual, pero este es un verde más, menos chillón que el otro, ¿vale? Fijaos. Menos chillón, ¿vale? Menos chillón. No hay estadísticas de Pokémon GO, porque como no está en Pokémon GO todavía, no sé, ¿vale? A lo mejor sí que hay estadísticas, no lo sé, ¿vale? Como será en el juego las estadísticas, pero ya os digo que, bueno, pues tiene pinta de... A ver, Pokémon de tipo psíquico normal. Meloeta lo es y está en el top, ¿vale? De los mejores de tipo máster. Depende de los puntos de combate que pueda llegar a alcanzar, las estadísticas que tenga, no lo sé. Aquí tiene unas estadísticas de salud a nivel... Bueno, salud no está mal. De ataque no está mal. De ataque especial tampoco. De... Bueno... Ahí está. Bueno, Kiburus, ¿qué queréis que os diga? Un Pokémon normalito. No creo que sea nada del otro mundo, pero bueno, a lo mejor lo vemos por ahí en alguna liga. Vete a saber. Ya lo veremos a ver qué tal funciona, ¿vale? Solo tiene dos debilidades, así que... Pues que no está mal. ¿Vale? No está nada, pero que nada mal. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Que reventéis, cómo no, el botón de like. Comentad, ¿qué os parece? Suscripción y campanita. Y mucha suerte en vuestros incursiones. Que os salga Shining rápido. ¡Boss! ¡KeyBronGamer, baila conmigo!